¿Qué es la jornada de la memoria? ¿Qué es la jornada de la memoria? ¿Qué es la jornada de la memoria? Gracias. 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 Nos hemos comprometido a que el trabajo sea de profesionales de la educación. ¿No? Así nos marca nuestra máxima casa de estudios en un curso que usted nos impartió aquí en este lugar con los docentes de prepa, los docentes de licenciatura. Usted recibió recibió este compromiso. Y bueno, que sean estos 25 años de testimonio, como lo mencionó usted. Ha sido la presencia de la universidad a través de las personas vivas, del consejo, de los maestros. Whereís Juanita? fue alumna de la escuela de Jórez Catedrática, la maestra Esperanza de la primera generación, Jórez Catedrática, con dos carreras en la misma UNAM, en Acatlán, Derecho y Sociología. En fin, esta planta docente, la maestra Camellia, geógrafa de filosofía y letras, nuestra maestra Came, con un cuerpo de docentes que se entrega profesionalmente todos los días. Usted ha venido a sus previsiones a las 7 de la mañana, los ve, todos están trabajando. Ese es nuestro compromiso. Cada día tenemos que estar acompañando a los muchachos en este quehacer de las ciencias y de las humanidades. Es un gran honor ser universitario, compartir esta grandeza y decirle que mientras las fuerzas den, trataremos con toda nuestra entrega, nuestra entusiasmo, nuestra mística, de ser dignos representantes de la universidad y toda nuestra zona. Y parte de eso es el compromiso que ahora estamos cumpliendo y que queremos que lo lleve a nuestras autoridades de la universidad. Y que decimos que por mi raza hablará el espíritu, el Tepec dijo la maestra, por la identificación del pueblo con su cultura. Y la lema de licenciatura, que todo sea para la plenitud del ser, como decía la maestra en la conferencia. Pues felicidades a todos. Yo retomo unas palabras dichas hace muy poco por parte del rector, el rector Juan Ramón de la Fuente, donde dice que las instituciones, nuestras instituciones universitarias, valen más que por las instalaciones o por la calidad física del inmueble, por las personas que las habitan y por los intelectuales que las recorren. Nuestro instituto no sería este, y mucho menos, si no tuviese en primer lugar el respaldo de nuestra máxima casa de estudios, como es la universidad. E indudablemente que se enriquece día con día con la participación de todos los catedráticos y de todo este grupo de académicos que nos visitan día con día, como hoy es el caso, que nos distingue con su presencia todos ustedes, a la maestra Julieta Fierro, a la maestra Santa, que con sus supervisiones siempre nos pone el dedo en el reuglón para señalar aquello que de pronto nos va bien. Y desde luego, pues todo el personal docente y académico que enriquece con su experiencia y con su superación, pues día con día con este instituto. Este instituto, esta escuela, no es producto del trabajo individual, es producto de un trabajo en equipo, donde se han sumado esfuerzos desde los más modestos, desde los más humildes, hasta impulsos y apoyos que hemos recibido de verdad de gente muy importante. Entonces, esto es una muestra de esa ilusión que comenzó hace 25 años y que hoy se hace realidad y que continúa porque esto no ha terminado y que le da vida a la gente que la habita, la gente que estamos aquí, gente tan valiosa como son ustedes. Pues muchas gracias por acompañarnos y por celebrar este 25 aniversario. Gracias. ¿Tiene una gorra en la escuela? ¿Una goya? Por favor, por favor. A ver los jóvenes que se pronuncien. Una, dos, tres... ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Goya! ¡Premieros raros! Para cumplir nuestro director de la licenciatura, si gusta, decimos dos palabras. Nada más dos. Si es abogado, seguro tiene. Tienen la fama de hablar mucho, pero ya no es necesario, ¿eh? Ponernos, ya saben. Muchísimas gracias por el honor. Realmente yo, como profesor, como directivo, administrativo y académico, es reconocer el trabajo del consejo directivo. Estos siete días que han sido verdaderamente espléndidos, han traído lo mejor de las artes, de la cultura, y lo han expuesto al pueblo, a la comunidad universitaria, a sus profesores, alumnos. Y realmente ha sido espléndido. Yo tengo un poco de trabajar con ellos, pero estoy fascinado. Me caballo a los directivos. Y estamos trabajando en esto. Esta institución, lo digo muchas veces, es un reflejo y refleja muy bien los principios, los valores de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el alma, como el corazón de nuestro país, como el lugar donde florecen las ideas, los pensamientos, y que llevan a nuestro país al lugar que ocupa. Esta escuela realmente se traslada con la UNAM, la UNAM se traslada aquí y cumple con sus fines, con sus principios y valores. A mí me encanta muchísimo trabajar aquí, con la planta de docentes que tengo, que me han puesto bajo mi dirección, y trabajamos todos los días en satisfacción de sus principios y valores. Muchísimas gracias y qué honor y qué orgullo haber podido saludarle, igual a la Maestra Santa. Estamos con los demás invitados, el Maestro Cristóbal. Es enormemente el placer de poder estar y compartir con ustedes este momento. Muchísimas gracias. Tenemos más que abrirte, recetos, tres.